Ahora también nos contactamos con nuestro compañero de 100% Fútbol, Luigi Markele, que se encuentra en el Estadio Arena do Gremio, que será el escenario deportivo donde se medirá el Gremio de Porto Alegre ante el Barcelona en esta semifinal de Comebol Libertadores. Luigi, te escuchamos, te escucha todo el país, cómo está el ambiente, qué es lo que se ve hasta el momento de cara a pocas horas en lo que será este cotejo. Apronax Liquid Health, potente y rápido olivio. Muy buenas tardes compañeros, nosotros ya estamos en el Arena do Gremio, el lugar donde se va a disputar la semifinal de vuelta de la Comebol Libertadores entre Gremio y Barcelona. Ventaja 3 a 0 para el equipo brasileño. Hubo mucha incertidumbre esta semana, Barcelona no llegaba, se retrasó bastante el vuelo, finalmente sí llegaron. El primer contacto con la prensa por parte del equipo ecuatoriano fue bastante breve. Escuchemos qué fue lo que dijeron algunos protagonistas a su llegada al estado de Río Grande do Sul. Sí, gracias a Dios estamos acá, que es lo importante ahora pensar en el partido y después del partido conversar cualquier cosa, ¿no? Estamos muy bien y vamos a tratar de hacer un buen partido. Nosotros debemos saber que también tenemos la posibilidad de revertir, de poder hacer bien las cosas, de venir acá a demostrar por qué hemos llegado a estar entre los cuatro mejores equipos de América. Si hay alguna certeza en el fútbol es que nada está definido hasta que se termine el encuentro. Y esto lo cree firmemente el técnico Renato Portaluppi, quien cree que el 3 a 0 no lo tiene todavía clasificado en la final. Respeta mucho a Barcelona y de hecho lo sucedido entre Lanús y River Plate la noche de ayer termina ratificando un poco esta idea. Escuchemos qué dijo el técnico del tricolor gaucho antes del partido ante Barcelona. En las últimas horas se confirmó que Lucas Barrios es una duda para este encuentro. El jugador tuvo molestias al final de la última práctica de ayer y lo van a esperar hasta lo último. Su reemplazante, en caso de no llegar, sería Síchero. Todo está listo para que se dispute este encuentro. Las puertas se abrirán dos horas antes del inicio del mismo. 21 horas 45 hora de Porto Alegre, 18 horas 45 hora de Ecuador. Solo falta que los equipos lleguen e inicie el juego. Continúen ustedes con más información. Nosotros seguimos aquí. Muchas gracias Luigi Markele desde Porto Alegre. Nos ha mantenido informados de todo lo que acontece de cara a este partido.